Hola, hola, ¿cómo les va? Junto a Mario Kempes, Fernando Palomo, para saludarles e invitarles a que nos acompañen para este encuentro de liga. El partido de esta fecha invita a verse cara a cara a Tijuana contra las Chivas. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro medios en línea por detrás. Ahí se vienen los titulares para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Raúl López Pineda Busca un carril para afuera Esa pelota que se va, lateral Raúl López Acá se puede venir el servicio cruzado No es un águila, ni un avión, es un arquero que anda volando. Desde este cintro algo puede pasar. Cuidado con ese centro el área Han desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota Juninho Javier Gandolfi Kevin Gutiérrez Cada uno peleando por la pelota Va a tirar la pelota por afuera Bonito pase con comba y todo El centro es tapado Carlos Salcido Omar Bravo Omar Bravo Raúl López Va a jugar el fútbol con las manos Le cabeza el compañero Carlos Salcido Carlos Salcido El gol en Peña Sin pensarlo de volea ¡Gol! Ha llegado el primer gol del partido ¡Qué pedazo de gol Marito Como la prenda de volea Es un gol para festejar durante mucho tiempo Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Arranca nuevamente el partido Uno a cero Juan Carlos Núñez Isaac Brizuela Pineda Un pase elegante como para sacar la alfombra roja Michael Orozco Ha pitado el árbitro Saca tarjeta amarilla Jairo Moreno Juninho Se levanta de su silla El árbitro administrativo Nos muestra el cartel Que nos dice que Se juega uno más en el partido Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Arranca ahí el complemento del partido ¡Qué lindo que toca en el balón! ¡Le pegó! ¡Muy bien la tapado! ¡Balón afuera! ¡Es tiro de esquina! La cruza Enorme el despeje para alejar el peligro Bien señalado el fuera de juego ¡Auche! Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación En el próximo silbato Va a levantar el cartel Y se viene un cambio Mario Bastante raro Porque no habíamos visto En ningún momento Que el jugador se encontrara mal La pelota que abandona Y saque de manos ¡Auche! El gol y Peña Balón en elevación ¡Peña! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Era un partido que pintaba equilibrado En el arranque pasado A ser dominado por uno Que ahora lo festeja Y muy merecido Bueno sí Más que merecido Porque fue el que más se animó El que más lo buscó Y lo ha conseguido Me parece que hasta el arquero Va a felicitar Al contrario Que le hizo ese gran gol de cabeza Michael Orozco Juninho Busca compañía Que parece le pegó Con un huarache al centro Más fácil para el defensor aún Marito Empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Sí, me parece que no está contento Con lo que había Preparado Durante la semana Y ahora Durante el partido Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Esa pelota que se va Lateral Qué bueno es ver Equipos visitantes Con propuestas Así como las de este equipo Que viene a apretar aún Cuando no juega en casa Lo que pasa es que es un equipo El de casa Que sale bien Jugando la pelota de atrás Por eso creo que El técnico visitante Ha mandado la presión ¡Auche! Jair Pereira ¡Venga! Hasta parece fácil Con un arquero así ¡Ojo arquerito! Que se viene el tiro de esquina No sé Marito Pero de técnico Hacés cosas para proteger A los jugadores Y una de esas Es no sacar a uno Que ha jugado mal Sí, normalmente El entrenador Tiene que ser inteligente Para no meter preso A un solo jugador Mano ¡Mano! 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 Algo que tiene que tener Es un poco de paciencia En estos últimos minutos Es una tormenta De centros al área ¿Para qué tiene gente En el medio campo? ¿Por qué no los quita? Si esto parece un partido de tenis Desde el área de ellos Nomás directamente Le están pegando pelotazos Al área contraria A ver lo que pasa Pineda Van en el cuerpo A cuerpo por el balón Escomosa Va a tirar la pelota Por afuera Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Auche La pelota se va a hacer Muy cerca Mirá cómo suspira el arquero Pensaba iba a buscarla adentro Carlos Alcido El árbitro que le suma Tres minutos más Tres minutos más al partido Isaac Brizuela Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Ya vendrá otro Esa pelota les ha quedado En el medio campo El árbitro Copete el final del partido Actuaciones como esta Es la que a muchos Le dieron motivos Para arrancar en el fútbol Cuando ven un espectáculo De ataque así Y aquí Y aquí